Último bloque amigos de Desayunos Informales y en este tramo final de nuestro programa vamos a hablarles sobre un tema que es muy interesante y que quizás no se conoce mucho, que tiene que ver con algunos hongos que afectan a los animales, en particular al ganado en esta época del año, Nico. Sí, porque el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca emitió un comunicado en el que alertó por casos de intoxicación de ganado, como decías Nacho, a causa del hongo ramaria, tiene un nombre más complejo pero le voy a pedir al experto que lo complete, conocido como el hongo de los eucaliptos. Las autoridades señalaron que esta especie de hongo solo afecta al ganado y es diferente a los hongos comestibles que se recolectan en esta época del año para preparaciones como escabeche o similares. Vamos a ver bien de qué se trata y por eso estamos en contacto con Diego de Freitas, que es director de Servicios Ganaderos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. ¿Qué tal, de Freitas? Bienvenido, gracias por estar en comunicación. ¿Me escucha? Tenemos un problema con el micrófono, ahí me parece. Ahí está, bárbaro. Sí, perdón. Buenos días. Primero le pregunto, ¿qué es este hongo ramaria? ¿Cómo es el nombre completo ya que estamos? ¿Y por qué decidieron emitir esta alerta? Sí, bueno, muy buenos días. Buen día. El hongo ramario es un hongo que afecta al ganado bovino, a los ovinos y también puede afectar a los suinos y a los sequinos. El hongo ramario se desarrolla, crece en los montes de Eucalito. La diferencia que hay con el hongo combustible es que el hongo combustible, primero la forma. El hongo ramario tiene una forma de coliflor, tiene una altura de aproximadamente unos 10 centímetros y 5 centímetros de ancho. Y se encuentra en el monte de Eucalito, crece en el monte de Eucalito bajo ciertas condiciones. Estas condiciones son que casi siempre crecen en otoño, en los meses de abril, mayo y junio. Generalmente cuando tenemos veranos muy secos, seguidos de lluvias intensas, ese es el clima ideal para el crecimiento de este hongo. Y el hongo combustible es el que nace en el tronco del Eucalito, ¿verdad? Esa es una de las diferencias, aparte también lo que te decía, el tamaño y la forma de este hongo. El hongo ramario lo que produce la enfermedad de Bocopa, que fue descubierta por técnicos de los servicios ganaderos y de la división del DILAVE en el año 57. Y como dice el nombre Bocopa, afecta la boca, las patas y la cola de los bovinos y los ovinos. Produce una alta, tiene una alta morbilidad y una mediana mortalidad. Pero a raíz que este año ha sido un año seco y después con lluvia bastante importante, la Dirección de Sanidad Animal, a través de la División de Sanidad Animal, viene realizando un monitoreo en todos los predios y alertando a los productores que si tienen ganados en los montes de Eucalito, obviamente que revisen a ver si hay presencia del hongo. ¿Qué tan frecuentes han sido los casos de intoxicación hasta ahora, según lo que vienen monitoreando? No, no han sido muchos, pero como se han dado estas características climáticas, es que se les solicita a los servicios que hagan los controles y también a los productores. Le pedimos a los productores que ante cualquier sospecha hagan las denuncias a las oficinas zonales y locales. ¿Y cuál es el margen de acción que tienen los productores cuando se dan cuenta de que tienen este hongo allí en sus campos? Bueno, la sintomatología que presentan los animales, los animales generalmente están echados porque disminuyen el peso, tienen dificultades para comer, dificultades para beber agua debido a que tienen úlceras, provocan úlceras en la lengua, dificultades para caminar por el tema de que pierden las pesuñas los animales y todo eso les dificulta el alimentarse y también el trasladarse de los animales. Lo que se les recomienda a los productores, que ante el caso de esos, retiren los animales de los montes de eucalito. Y como no hay un tratamiento específico para el bocopa, que sí que le hagan un tratamiento paliativo que puede ser hidratar a los animales y tratarlos con antiinflamatorios y analgésicos. ¿Y qué pasa con los hongos cuando los encuentran los productores? ¿Qué tienen que hacer? Cuando se encuentran los hongos es arrancar los hongos, arrancar otra de las características que tienen, que generalmente el hongo ramario nace generalmente en los mismos lugares. O sea que el productor que ya haya tenido en el establecimiento, hayan aparecido hongos ramarias, generalmente cuando se dan estas condiciones climáticas es muy probable que le vuelva a aparecer. Lo que se les pide, se les recomienda, es justamente retirar los animales y arrancar los hongos y cuando se dan estas características del tiempo, tener el cuidado de no poner animales en los montes de eucalito. Para aclarar nuevamente, cuando se retira el hongo no es tóxico para el ser humano y tocarlo no hay problema en arrancarlo directamente. Y lo otro, ¿tiene relación el crecimiento de este hongo con el tema de la forestación también o tiene que ver con el clima directamente? Sí, claro. Y justamente han aumentado los casos año a año también por el aumento de la forestación, ¿verdad? Esto va a... hay una relación obviamente con el crecimiento de la forestación, también con el crecimiento de los hongos en los montes de eucalito. Lo otro, lo que le preguntaba, la persona lo puede arrancar, el hongo no tiene problema, no hay un riesgo para la persona de sacarlo. No, no, no hay problema. El hongo este lo que tiene es que es muy apetecible para los animales. Es muy apetecible para los animales y a su vez es tóxico y por eso es que se recomienda prestar atención cuando se dan estas condiciones y en otoño, en los meses de abril, mayo y junio, de tener los controles para evitar la intoxicación de los animales. ¿Hay alguna estrategia de prevención posible? Pensando en lo que usted decía recién y lo que el propio comunicado del Ministerio señalaba, de que es una enfermedad emergente pero que año a año viene creciendo, sobre todo por el aumento de la forestación y de los sistemas silvopastoriles, o sea, juntar el ganado y los eucaliptus es una estrategia de reproducción muy común. ¿Hay alguna forma de evitar que esto siga en aumento? Sí, la forma de la prevención, digamos, es justamente hacer los controles en los montes de eucalipto que no esté en la presencia del hongo, ¿verdad? Antes de poner los animales ahí. Cuando se den estas condiciones y en otoño, principalmente es controlar los montes de eucalipto que no esté en la presencia del hongo. ¿Pero no hay ningún fármaco, por decirlo de alguna forma, para evitar que salgan, que crezcan? No, no. Y no hay tampoco, como te decía, no hay tratamiento para los animales afectados por la bucopa. Usted decía que tiene una alta morbilidad. ¿Qué tan alta es? No sé si está medido. ¿Y qué ocurre con el ganado que no muere? ¿Qué es lo que se... Si después sigue siendo útil, digamos, para la producción con esos tratamientos paliativos o no es posible esto? Sí, la morbilidad estamos hablando de un 80% más o menos, un 50% de mortalidad. Los síntomas clínicos aparecen a los 4 días aproximadamente, 4 o 5 días, de el animal haber ingerido el hongo. Y cuando se dan las muertes, aparecen también las muertes a los 10, 14 días, aparecen las muertes. Por eso que recomendamos y le pedimos a los productores que cuando se dan estas condiciones que se hagan controles, que revisen los montes, que estén atentos y que retiren los animales una vez que ven la presencia del hongo. Para evitar justamente las enfermedades y la muerte de los animales. ¿Hay algo que se pueda hacer en los montes de Eucalipto para que no prospere tanto este hongo o es una cosa inevitable que surja en esta época? No, generalmente cuanto más surgen es como decíamos, es cuanto se dan los veranos secos seguidos de lluvias abundantes. Por eso este año fue un año que han aparecido bastante en los montes de Eucalipto y por eso es que estamos haciendo un relevamiento y por eso le estamos pidiendo también a los productores que ante cualquier sospecha se comunique con las zonales y las locales. También la Bocopa está dentro de las enfermedades que no denunciables, digamos, pero sí para hacer un diagnóstico diferencial con enfermedades vesiculares. Muy bien, queda hecha la advertencia entonces. Diego de Freitas, director de Servicios Ganaderos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Muchísimas gracias por estos minutos. No, muchas gracias a ustedes. Que pasen muy bien. Gracias a ustedes. Bueno, muy bien.